Mi vida, mi amor, si tú eras el dueño de todo iniquitito, mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste ¿Qué te has creído? Yo soy una más de tu colección Maldita el día en que rompiste mi corazón Maldita el día en que rompiste mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste ¿Qué te has creído? Yo soy una más de tu colección Maldita el día en que rompiste mi corazón